Primero fue el allanamiento donde funcionaban las oficinas de la Fundación Violeta Barrios y luego la citatoria de gobernación para la precandidata opositora Cristiana Chamorro, a quien las autoridades le imputan presunto lavado de dinero. Me parece que es una acusación macabra, parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente el 7 de noviembre. Paralelamente se ejecutaba un allanamiento en las oficinas de redacción del periodista Carlos Fernando Chamorro. Confidencial no tiene nada que ver ni con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, yo no soy directivo de esa fundación, ni tampoco es receptor de ningún programa, de ningún proyecto, de ningún fondo de esa fundación. De manera que si la dictadura quiere establecer una supuesta justificación de que están haciendo una investigación que claramente tiene el objetivo de buscar cómo inhibir políticamente a Cristiana como precandidata presidencial, si ellos quieren justificarlo de esa manera que lo digan ellos. Yo estoy aquí para emplazarlos y para demostrar que lo que están haciendo es un asalto contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estas acciones del Estado nicaragüense recibieron la condena de organizaciones políticas de oposición. Son la expresión de una desesperada estrategia para alejar a los ciudadanos de las urnas ante la certeza de que en unas elecciones libres perderán el poder por la voluntad mayoritaria del pueblo. En este momento crítico, cuando todos nos encontramos expuestos frente a un poder dictatorial, renovamos nuestro vehemente llamado a la comunidad internacional para alzar su voz, respaldando el esfuerzo de los nicaragüenses para recuperar nuestra libertad y defender los valores universales de democracia. Si vamos a temer inhibiciones, estamos liquidados. ¿Ok? Definitivamente la presión internacional tiene que venir, porque pareciera que en Nicaragua la correlación de fuerza es lo único que se entiende. Aquí no se entiende de buena voluntad, aquí solo se entiende, pareciera, con el régimen actual de fuerza. Yo quiero aprovechar el espacio para solidarizarme con Cristiana por esta absurda, ilegal y despiadada medida agresiva del Ministerio de Gobernación que en su comunicado dice que ha encontrado evidencias de lavado de dinero. Algo tan descabellado no tiene Parangón en la historia jurídica de este país. Marcos Medina, Noticias 12.